Muy buenos días amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura, bioenergética y mosibustión para la medicina natural, siguiendo con el programa de medicina tradicional china, hoy es lunes 28 del mes 7 de 2014, hoy nos sentimos muy felices, hemos recibido 1300 mensajes, gracias a ustedes que hacen posible que este programa se siga transmitiendo todos los días de lunes a viernes, bien, vamos a leer algunos de los mensajes que dice así, dice maestro Severino, en hora buena, seguimos tu programa todos los días, somos del Perú y mi familia y mis amigos ya ven el programa, es un programa muy importante, después de saludarle, permíteme preguntarle si tienen punto para el dolor de oído, ya que mi hija menor de cuatro años está sufriendo de dolores en los oídos, vaya por Dios, bien, yo te voy a recomendar el 19 del triple recalentador y el 19 de intestino delgado, el 60 de vejiga, el 36 de estómago y en menos de 12 sesión, su niña de cuatro años se cura, pero ya, porque son puntos muy específicos para esos problemas de oídos, vale, vale, seguimos con el programa maestro Severino, en hora buena, seguimos tu programa todos los días de lunes a viernes, mi pregunta es la siguiente, si tienen punto punto, para el estreñimiento, vaya por Dios, el estreñimiento, ya hemos dicho los puntos y tomar pis, tomar alo y vera, eh, tomar batido con la semilla y la masa de la papaya o lechosa, un batido, vale y en menos de 12 sesión, el estreñimiento desaparece, si no tienen dinero para comprar papaya, pues tomen pis ¿cómo se toma el pis? ya, yo lo he dicho en muchísimos programas el primer chorrito que sale, no lo cojan el reto, lo cogen en un vaso de cristal limpio vale y en el transcurso del día ustedes tomando pis ustedes se curan del estreñimiento señores, vamos a hacer nuevamente otra pequeña pausa, en tres minutos regresamos no cambien de canal que hemos venido para estar con ustedes muchas gracias hasta luego, chao